Intenta transmitir que tiene dinero, pero yo es que ese tío si tuviera que apostar no tiene 40.000 euros en el banco Calculo así a ojo que andará ganando entre 10 y 20.000 actualmente Chicos, hoy venimos con otro hombre que está en bancarrota Ya sabéis, el último meme del canal, la famosa bancarrota Todo el mundo en algún momento de su vida está en bancarrota Pues ya dos vines por lo visto está en bancarrota por lo visto que no tiene ni un duro Y no lo digo yo, lo dicen múltiples personajes de internet, de las profundidades de Youtube Y son dos detractores bastante famosos, no son de la comunidad vines Pero chicos, vamos a expandir un poco aquí lo que es el canal, vamos a expandir un poco aquí el elenco de personajes Necesitamos nuevos personajes, nuevos villanos para la aventura vines, para estos cuentos de fantasía bastante fientes Chicos, guapos, guapas, despegamos Vamos a comentar que nos trae el bueno de Amadeus Vines Pero chicos, antes de comenzar, una cosita Sorteito 100% real, no fake Chicos, después de 40.000 años en Youtube, quiero inaugurar el primer sorteo del canal Y no va a ser el típico sorteo de suscríbete, dale like No te voy a pedir nada de esto, esto va a ser un win-win Un win-win donde tú puedes ganar una Playstation 5 Sí, como es roca, le hemos plagiado un poco, ¿vale? Comprada por el Pater Le hemos copiado un poco, pero hemos incorporado un juego El Spiderman 2 Que son, no me acuerdo cuándo cuesta, pero como 70 pavos más Es roca Cuidado, ¿eh? Para participar chicos, lo único que tenéis que hacer es una compra En Pro Nutrition con el código del Pater Sin pedido mínimo En un primer momento había pensado en poner un pedido mínimo de 50 euros Porque como mínimo espero al menos recuperarla No tener pérdidas Porque la he comprado yo, ¿eh? No la he comprado la marca, ¿eh? La he comprado el Pater En un primer momento pensé eso, pero luego dije Me la juego Confío en los torretes No me seáis zorros No me seas torro y te compres unas sales, ¿eh? Cabrón, para participar Que prueben de sales, sales minerales Échate un compra o ya que sé Confío en vosotros Igualmente comprando unas sales participarías Como el que le toque Haya comprado unas sales Voy a por ti, ¿eh? Si el que le toca vive en Madrid Le voy a llevar yo personalmente la Playstation No es broma Se la voy a entregar yo Y como haya comprado unas sales Zorrete Hablamos, ¿eh? En persona Face to face Cuantos más pedidos hagáis Más veces participáis Más boletos tenéis Pero claro Tened en cuenta los gastos de envío Si hacéis muchos pedidos De bajo precio Pues tenéis que pagar los gastos de envío Solo para que lo tengáis en cuenta A ver si ahora el que más gana va a ser seguro ¿Sabes cómo te digo? Os vais a la página de Pro Nutrition Os pedís, por ejemplo, pues unos péptidos Venga Añadir al carrito Péptidos Pasar por caja Didi, 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 didi Código promocional Zorro ¿Vale? No os confundáis Si no ponéis el código promocional Zorro No entáis en el sorteo, ¿eh? Yo aviso Añadir Mantente activo Y ya está Ya estaríais dentro del sorteo Importante Esto va a ser en febrero Durante todo el mes de febrero Todos los pedidos que se hagan en ese mes Todos entran en el sorteo Incluso los que no se hayan enterado de que hay un sorteo Si compran Pues también entran en el sorteo Porque van a entrar todos Claramente es un win-win Me gusta ser sincero con vosotros Lo que quiero es que probéis los productos Y si os gustan Pues os quedéis en la marca Entonces la idea es esa No sé si voy a perder dinero De momento he perdido dinero Pero la idea es esa Que la gente pruebe los productos Y si les gustan Pues que se queden Win-win chicos Amadeos Dadle caña Por favor Que estamos en bancarrota Y con esto Pues más bancarrota Aún Espero que os haya gustado La sorpresa Lo hago con mucha ilusión Y nada Dadle caña Todo febrero Playstation 5 Nuevita A estrenar La caja está Perfectísima Tenéis un enlace De Pro & Nutrition En la descripción De todos los vídeos Y sin más dilación chicos Dadle mucha caña Amadeos Yados Vines Todo el mundo le conoce De hecho Es que es nuestro Antes de que se hiciera Mainstream Nosotros le llevábamos Soportando Como al típico Primo Que te le juntan En las comidas familiares Y dices tu puto primo De los huevos Del pueblo ahí de Albacete Le llevamos soportando Como el típico familiar Que va torcido por la vida Desde hace un montón de tiempo En la comunidad De fitness Pero que comunidad Y comunidad Ese clip ha llegado Para quedarse Zorrete Ese clip Comunidad Pero que comunidad Y comunidad Comunidad Yados es nuestro Es de nuestra comunidad De fitness Y lleva haciendo dinero Del fitness Desde bueno Como mínimo 2017 2018 Ya dando un poco La matraga Básicamente Hacía mucho dinero Como entrenador personal En el nicho fitness Que te lo he dicho muchas veces Es un nicho pequeño Pero es muy lucrativo Hizo dinero como entrenador Luego llevaba un estilo de vida Pues un poco de lifestyle Lo que le gusta A los estéticos Bueno de hecho A las bestias del mañana Por aquel entonces Salivaban Cada vez que hablaban La banda madre O Yados fitness Salivaban La más brillante estrella Es la que veo yo en ti Te lo digo de verdad Como cuando a ti Te ponen un entrecote Y vas con hambre Unas patatuelas Un vinito Bueno eso es más Del robo a novias El vinito Pero bueno Te ponen un entrecote Bien rico Y tú saliva Salivas Pues estos dos chicos Cada vez que hablaban De Yados Salivaban Y las pupilas Dilatadas Yados hizo dinero En la comunidad fitness Luego fundó Su propia marca De suplementos Que se llama Million Shups Million Shups Y después Después transicionó Porque si el fitness Es lucrativo Palidece completamente Ante los mentores De desarrollo personal Mindset Saca todo tu potencial Todo lo que atesoras Soy un fucking bestia Yados en esta nueva aventura Como mentor motivacional Que va a sacar Todo tu potencial De mileurista Pero te va a hacer Pues bueno Pues millonario Empezó con un discurso Muy disruptivo Para calar Hondo en las personas Tienes que venir De lo más abajo De un pozo no Aún más abajo Es como si hicieras Un pozo Dentro del pozo Pues ahí tienes que ir Al segundo pozo Al subpozo Porque empezó Con el discursito De fregaplatos A millonario Es que estos nunca Empiezan de una buena situación Pues bueno Estaba bien Estaba bueno Estaba una situación Para emprender Nunca Tienen que empezar De fregaplatos Bancarrota Bueno Algún tipo de De gracia ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el tiempo Pone a cada uno En su lugar Y con Amadeus Vittnes Pasó una cosa Que si bien Quizás sus padres No eran ricos Fregaplatos Fregaplatos Orígenes Humildes Que sí Que sí Que igual fregó platos Cuando estuvo en Australia Pero lo que es Un origen humilde Como tal Que se ha desmontado Un poquito Porque resulta Que con el tiempo La gente descubrió Que Amadeus Tuvo una educación Privada Bastante cara Ojo con la foto Que digamos Muy accesible Entonces el discursito De vengo de lo más abajo Fregaplatos Y demás Pues bueno Que a lo mejor Ha fregado platos Faltaría más Yo que sé Yo sigo fregándolos Entonces pues eso Frego platos Pero no viene De las catacumbas De lo que es La pobreza Bien chicos He hecho aquí Una pequeña pizarrita Ilustrativa Que básicamente Es como el ciclo del agua Pero es el ciclo de llados Conocéis el ciclo del agua No el ciclo de la vida Eso será en primaria Zorrete Se comenta en redes sociales Que él Todos esos lujos Que tiene Pues que son Alquilados Yo no lo sé A ciencia exacta Quizás algunas cosas Son suyas Pero a mí sí Que me da la sensación De que la mayoría De cosas son alquiladas Igualmente Esto es lo que más Se comenta en redes sociales ¿Vale? Este es su ciclo Te lo explico brevemente Él alquila cosas ¿Vale? Yates Yates privados Bueno Mansiones de lujo Lamborghinis Cosas de lujo Las alquila Las alquila Para mostrar una vida lujosa Y eso es parte De su credibilidad Y eso le da autoridad Lo utiliza entonces Como un escaparate Para la captación ¿Ok? Esto es Captación Escaparate Gracias a vender Esa vida idílica Vende Vende mentorías Vende programas automatizados En general Vende ¿Vale? Genera más ingresos Y gracias a estos ingresos Se puede permitir Alquilar cosas Más caras Que a su vez Le van a dar Más credibilidad Y todo el rato Y todo el rato así Todo el rato así A más gane Aquí las cosas más caras Y cada vez más disparatadas Para generar más autoridad Y sigue captando gente Y supongo que Subirá precios Claro A mayor Sean los alquileres Y esa vida idílica Creada Gracias a los alquileres Mayores serán los precios Y más dinero ganará El ciclo de Yados Este es el ciclo de De su negocio Luego el de los Ese fue otro Porque Natipandi Yados no eres Yados Tú que vas tan de Fucking bestia Hazlo todo al natural Leches Natural Es la puta verdad Si vas de macho Macho man Vete Nati A ver si eres tan macho Mira el pater Mira el pater Esto sí que es un macho man Yados Tirbindo Le echas aquí Le echas aquí un froti froti La puchi Y le hago trillizos Aquí sí que hay testosterona Yados Esta es mía Chicos Lo que os decía antes No se puede saber con exactitud Qué cosas son parte de su patrimonio Y cuáles son alquiladas Pero sí que hay en concreto Una cosita Que creo que es de hace tiempo Que es un poquito alquilada Creo que es hace mucho tiempo Más que nada Porque sale con un Porsche Que es un cochazo Pero teniendo en cuenta Que tiempo después Iba diciendo Que el huracán era de pobres Quiero pensar Que esto es de hace tiempo Porque si vas con el discurso De que el huracán es de pobres Pues que salgas con un Porsche Más barato El amigo Dallas Review Pues descubrió Que salía hallados En una foto ¿Vale? Con este Porsche Que tiene matrícula 7188LDP Lima Delta Se me ha olvidado Soy militar Pero Lima Delta ¿Cuál era la P? Joder La leche bendita Caro Papa Bueno pues Salía con esta foto Con este buen Porsche Y digamos Que luego descubrieron ¿Vale? Descubrieron que en una página De alquiler Para 8 días Costaba pues 4.000 euros Y luego Pues salía La foto Del Porsche Que podías alquilar Y salía la matrícula Y aquí tienes el coche en cuestión Dentro de la página de alquiler Con la misma matrícula Que el Porsche De la foto De nuestro querido Amadeo Yados Vintas Entonces claro Partiendo de esta base Ya pues te puedes imaginar Que me imagino Que casi todas las cosas Serán alquiladas Casi todas El problema de este señor Es que está creando Como una especie de secta Pero de auténticos Vendehumos Un ejército De auténticos Vendehumos Porque Yados Podrá vender más humo O menos humo Podrá pues Magnificar su vida Un montón Gracias al alquiler De ciertos Productos O ciertos Lujos Pero Yados al menos Cuando comenzó Si supo hacer dinero De alguna manera Pero está creando A gente Que te enseña a hacer dinero Sin que ellos Hayan hecho dinero antes Está creando Unas copias De Aliexpress Que encima No tienen ningún tipo De autoridad Porque no han ganado Dinero nunca Lo están ganando ahora Vendiendo cursos De cómo hacer dinero Sin que ellos Hayan hecho dinero Entonces ese es el problema Yados al menos Si que hizo algo de dinero En los comienzos Pero es que estos chavales Esto es una secta Bueno chicos Let's go Estamos de vuelta Estamos de vuelta Mi vida no tenía Ni un solo sentido Era una mierda Literal Vale Y he conseguido Darle la vuelta Tío Y ahora estoy cambiando Vidas Esto es una pequeña Presentación De Amadeus Fitness Vamos a hablar un poco Ahora de algo Que yo considero Que es incuestionable Pero lo han cuestionado Intenta transmitir Que tiene dinero Pero yo es que ese tío Si tuviera que apostar No tiene 40.000 euros En el banco Pero vamos a ver Aunque todo sea alquilado Hay que tener dinero Para alquilar esas cosas Alquilar un jet privado Un jet privado Lamborghinis Una mansión Creo que está en Miami Para alquilar todas esas cosas Hay que tener dinero Y hay gente que está cuestionando Que no tiene ni un puto duro Y es que además Si él alquila esas cosas Como modo de captación Entonces es una inversión Si es una inversión Hay que amortizarla Y tener un margen de beneficio Y si cada vez alquila cosas más caras Es porque la cosa va bien Y te cuento todo esto Porque el millor Y Dallas Review Han venido a decir Que este señor A poco más Pide en la iglesia Es como Esta semana Dallas Review Subió un vídeo titulado Yo era amigo De ya dos vines Pero ni es vines Ni tiene dinero Dallas ha tirado Tremendo triple A canasta Pero sin mirar Y con las manos Atadas Y los ojos vendados Básicamente dice Que cobrarán Como mucho Entre 10.000 euros Y 20.000 euros Al mes Calculo así A ojo Que andará ganando Entre 10 y 20.000 Actualmente Es una buena cifra Es una buena cantidad De dinero Correcto amigo Es lo que gana Amadeus Business Ni de coño Con ese dinero Dudo que te dé Para amortizar Todos los gastos Que implicaría El alquiler De todas las cosas Es que eso para empezar Eso para empezar Para terminar Yo tengo una entrevista Por ejemplo Con Pedro RS Donde abiertamente Señala Que él cobra Entre 10.000 Y 20.000 euros ¿Te atreverías A hacer un abanico De ingresos? En plan de Pues mira Me muevo Entre esta cantidad Y esta cantidad Entre 10 y 20.000 ¿Qué dices? Sí Qué cabrón Los gana Como entrenador personal Dentro del fitness Y tú me quieres Hacer creer Que con el boom Que ha tenido Yados Con el precio Que tiene Todas las mierdas Que vende Estará moviéndose En ese abanico ¿En serio? Entre 10 y 20.000 Actualmente Obviamente Yados Se está haciendo Un pastizal Y te lo vuelvo a repetir Entre 10.000 y 20.000 euros No amortizas El alquiler De las cosas No amortizas Ese nivel de vida Que lleva Pero por Dios ¿Habéis visto La mansión Que tiene Miami? Y esto no es Por defender a Yados Si a mí no me gusta Si yo soy el primero Que le mete Cuando le puedo meter Pero vamos a ver Las cosas claras Pero si Dalas Ha tirado Tremendo triple Espérate cuando te enteres Que el millor Ha declarado Bueno lo declaró Hace tiempo Que en el banco No tendrá Ni 40.000 euros Y aparte De una gran retaila De declaraciones Hacia Amadeus Yados Yados Yates Una de ellas Fue esa Que no tiene Ni 40k Señores 40.000 euros En el banco Es un buen colchón Pero señores Son cantidades Relativamente normales Con 40.000 euros En el banco ¿Tú crees Que vas a poder Alquilar Una mansión En Miami? ¿Tú estás diciendo Que te crees Que está haciendo Que había meses Que hacía 100.000 euros Al mes? Técnicamente sí Decían ¿De qué? De las membresías Él tiene unas membresías Metes a no sé cuántas personas Y pum ¿Y tú crees que hay Mil personas Que están pagando 100 ¿Por qué mil personas Son 100.000? Sí, sí Serían Declaraciones del millor Que la traducción Es el mejor El mejor diciendo tonterías Vamos a ver Un poquito de YouTube Bien chicos Hace cuatro meses Amadeus Yados Yados Yates Subió un vídeo Que dice Tour mansión 20 millones Islas de Miami De Yados Se ha comprado Las islas también Hace cuatro meses Chicos Hace cuatro meses Entonces Salvo que él alquile Una mansión Pero por días Haga un montón De vídeos Y tenga Pues vídeos Para subir Durante meses Y así da la sensación De que vive En la mansión Pero en realidad La alquiló unos días Y se fue a su casa Salvo esta opción Que no creo Pero puede ser Si no es esa opción Lleva cuatro meses Viviendo en esta mansión Si no es esa opción Repito Porque si nos vamos A los últimos vídeos Sigue haciendo aquí Y pues Reuniones Un poco sectarias ¿Vale? Repito Que igual tiene Una batería de vídeos La alquiló dos días Y está dando la matraca Pero Francamente Vamos a presuponer Que sí Que es alquilada Y que vive en ella Que es un alquiler Normal Si la mansión Es alquilada ¿Tú te crees Que una persona Que no tiene ingresos Suficientes Le van a permitir Alquilarse esta mansión Que tiene hasta Un pequeño puerto Tremenda mansión Pero si hoy en día Para alquilarte un piso En Madrid De 50 metros cuadrados Te piden Madre mía Lo que te piden Te piden un contrato Un sueldo fijo Te piden un montón De meses de fianza Y luego tienen Pues un montón De demanda Y hacen como Una especie de criba Para ver quién es El más fiable de todos Te ponen unas trabas Del copón Y como tienen para elegir Pues piden mucho Eso para alquilar Un piso de 50 metros cuadrados En Madrid Para alquilar una mansión De estas ¿Vale? Y vivir en ella Repito Si es que vive Tú sabes Obviamente Tienes que tener Tienes que tener Cosas No se la van a alquilar A cualquier persona Por dios Mira cómo es la mansión Tiene su piscinita Es enorme Está enfrente Del puerto este O sea Esto es una barbaridad Mira La mansión Y los coches Supongamos que Todo es alquilado La mansión Y los coches Ni 40.000 euros Ni 40.000 euros En el banco Y te pegas Esta vida De alquiler Hostia Hostia Se antoja complicado Ganando entre 10.000 y 20.000 euros Y te pegas esta vida De alquiler Un poco complicado La casa es impresionante O sea La casa es impresionante Fíjate Fíjate cómo es El nacimiento De una nueva era Primer evento Tu primer millón Y sale Amadeus Que es como Una especie de mesías O sea Tú ves el vídeo Y dices Madre del amor hermoso Para estas personas Es literalmente Jesucristo Los oyes hablar Y alucinas Este no es el Pelaez ese Este era como El mejor alumno De Yados Si Yados es Aquiles Este es Patroclo Patroclo Literalmente es como Como bueno Pues eso Su mejor Alumno Pero fíjate Qué cantidad de personas Escuchando el mensaje Del mesías También te digo Ricos no creo que se hagan Pero si por lo menos Yo que sé Espabilan un poco en la vida Y hacen otras cosas Y mejoran sus hábitos Pues oye Espero que amorticen Parte del dinero Que se han dejado Pero ricos Ricos Que te hacen ser rico Difícil Y hasta aquí El videito chicos No es por defender Amadeus Fitness Hace cosas muy cuestionables Como por ejemplo Aprovecharse un poco De los tontos motivados Aprovecharse un poco De la necesidad De la gente O buscar el bug En ciertas personas Un poquito Un poquito Y bueno Pues son cosas muy cuestionables Obviamente Yo tengo una opinión Bastante dura Pero las cosas como son Te guste más o menos El tío Se está forrando Que digan Que gana eso Que no tiene ni un puto duro En el banco Es un auténtico disparate Te caiga bien O mal Señores Las cosas como son Y hasta aquí Y hasta aquí el videito chicos Muchas gracias por apoyar Al Pater Zorro Participen en el sorteo Y de ser así Muchísimas gracias Si te ha gustado el vídeo Atízale al like Y antes de irse Espérate Que me quedo aquí Sin batería Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calbotín El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Blue